familia spanglish buenas tardes como están son tardes porque ya son tardes son las 3 y 15 de la tarde y yo hasta ahorita voy a empezar el blog del día de hoy he estado super lazy cansada no ha tenido ánimos el día de hoy de agarrar la cámara y grabar porque fuimos a la target porque voy a la barba regresa a trabajar entonces fuimos a la target no sé si ustedes sabían no sé si usted tiene la aplicación cartwheel en su teléfono de la tienda de target y esa aplicación hoy nomás el día de hoy de diciembre 7 iba a tener un especial en todas las chaquetas todo lo que tenía que ver con tiempo de invierno de hombres de mujeres de niños iban a estar al 50% entonces nosotros tenemos planes de ir a la nieve otra vez el año que viene como en febrero entonces yo y la barba aprovechamos para este especial porque ustedes saben cuando ustedes tienen una familia grande y compran las cosas a precio regular se les hace mucho entonces a veces uno no puede comprar las cosas porque excuse me no puede comprar las cosas porque es muy caro comprar para todos entonces cuando uno tiene familia grande tiene que buscar los especiales entonces yo y la barba nos fuimos rápidamente a la target y compramos les compramos a las niñas los trajes de nieve que son como veroles porque el año pasado que fuimos fuimos pero no llevaban la ropa apropiada para la nieve entonces estaban muriendo del frío los guantes no eran apropiados para la nieve entonces este año que queremos y queremos ir bien preparados entonces les compramos los trajes de nieve les compramos las botas y les compramos los guantes las cosas más es más necesarias entonces los trajes de nieve estaban a regularmente a 20 dólares y los agarramos a 10 dólares entonces las botas estaban compra una una mitad de precio y los guantes estaban valían 15 dólares y los agarramos a 7 99 entonces en total si no hubiéramos usado especial hubiéramos gastado 200 como 280 dólares y con el especial nos bajó a 160 entonces nos ahorramos como 100 dólares no dijo el muchacho de la target que nos ahorramos 100 dólares entonces les quería grabar todo el proceso que cuando andábamos comprando las cosas y todo eso pero es que yo soy la que grabó es la que yo ando con la cámara entonces yo estaba tenía no podía grabar y andar buscando las cosas porque la barba se enfada no sabe las sizes de las niñas y siempre está preguntándome o este le va a quedar este no entonces yo soy la que tenía que estar buscando las cosas entonces no podía grabar y buscar las cosas al mismo tiempo entonces no pude grabarles adentro de la target pero si ese no sé si todavía va a estar el especial para el día de mañana pero está bueno es especial les les recomiendo mucho que bajen la aplicación cartwheel de target porque porque a veces tienen buenos buenos especiales allí en y el especial no estaba no lo tenían de anuncio en la tienda era sólo para la gente que tenía esa aplicación y sabía del especial entonces estuvo muy muy bueno es especial pero sí aquí estamos ya las 3 y 20 parqueadas afuera de la escuela de las niñas porque se van a salir temprano no quieren quedarse más tiempo después de escuela y quería empezar este blog familia porque el día de hoy va a ser un blog muy muy aburrido y gracias a todos ustedes que me están mandando muchos bonitos comentarios y bendiciones por mi embarazo y por mi baby muchas gracias a todos ustedes que nos apoyan aquí en este canal y si todavía no se han suscribido suscríbanse es gratis y si no les gusta se pueden unsubscribe no tiene que estar suscrito a la familia pero aquí se hacen muchas aventuras y todos somos familias aquí y este canal no sólo es de nosotros sino es de ustedes también y si suscríbanse suscríbanse comenten y denos likes y les quería preguntar si quisieran ver un vídeo en cómo yo he sobrevivido mi primer tres meses de embarazo con mis náuseas con mi morning sickness así como le dicen en inglés le dicen morning sickness si quieren ver ustedes un vídeo de las cosas que me han ayudado a mí mucho en estos tres meses de embarazo a lo mejor ustedes están embarazadas o se van a embarazar y quieren quieren unos tips de aquí y allá de cosas que les pueden ayudar con esas náuseas y esos tres meses horribles que uno pasa al comienzo pero si déjenos saber y ahorita yo les hago un videíto de eso what happen yo les hago un videíto de estos pero déjenme saber abajito en la cajita si quieren ver un vídeo así porque he estado pensando en hacerles vídeo sobre mi embarazo ya estoy pensando en hacer mis a 14 semanas porque ya voy a cumplir 14 semanas entonces si les quiero hacer un videíto de esos de eso pero si vamos a recoger a las niñas y en un ratito les grabo y ya se va la barba al trabajo nos vemos a las 6 de la mañana adiós la barba que tengas un buen día gracias lo necesito miren cómo baila la isla y vamos a terminar el blog vamos a abrir el día qué día vamos el día 7 de nuestro calendario de NYX a ver qué nos sale este día de hoy el de ayer estuvo bonito el color pero es un color que yo no voy a usar entonces no me gustó ese color pero después de ese color todos los colores los he usado y los uso esos son los colores que estoy usando ahorita cuando me pongo mi maquillaje trato de usar los colores que agarrado en el calendario entonces sólo ese el de ayer es el único el único que no voy a usar porque ya les dije que siento que me van a hacer que los dientes se me van a amarillos pero el color de hoy igual a este no lo he visto nunca he visto estos en la tienda pero es un nyx intense butter gloss wow mírenlo nunca había visto este en la tienda y el color está bien bonito se llama berry strudel berry strudel y vamos a hacer el swatch wow es morado wow esta es la consistencia está más pegajosa no es como el de ayer que es más como cremoso este sí está más pegajoso pero miren ese morado que intenso yo creo que este morado está más este es como un color que lo pueden usar más más al día a día que el otro que era como más oscuro el morado eso siento que uno lo tiene la tiene que pensar en cómo ponérselo todavía estoy pensando cómo combinármelo para usar ese color pero sí ese fue el color de hoy es un intense butter gloss y es en el color berry strudel vamos a ver si me lo pongo mañana pero sí amigos gracias por ver este blog no se olviden de hacer lo mismo comentar suscribirse y darle like peguenle like al video que Diosito me los bendiga a donde quiera que estén feliz mañana tarde noche el tiempo que sea donde ustedes estén muchas bendiciones muchas buenas vibras a su a su wey y nos miramos el día de mañana aquí en el día 8 de blogmes adiós